Aparico Aparico Dimensita Oye, esta se pego, se pego Hace rato que te veo haciéndote la bandida Y yo soy el bandidaje Tú no eres artista Así que bájale a tu artistaje Que tú eres una personita Titi Y yo soy un personaje Hay verdad que tú tienes caje Pero te falta guaje Bájale, bájale, bájale Bájale tu bebo Que ni en esta vía ni en la otra Tú me voy pa' sin darte de nuevo Ay, bájale, bájale, bájale Bájale tu bebo Que ni en esta vía ni en la otra Tú me voy pa' sin darte de nuevo Bájale tu bebo Que tú no tienes ticket Tú lo que más bueno como quiere que te explique Veo tu estado en el que me lo dedique Que lo vuelvo más contigo en el que me suplique Tardea Lo que tú dices Tardea es lo que tú hablas No soy tu prima ni tu hermano Que tú no eres mi prima ni mi hermana Bájale, 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 bájale a tu bello Que ni en esta vía ni en la otra Tú me vuelvas a cindar de nuevo Ay, bájale, 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 bájale a tu bello Que ni en esta vía ni en la otra Tú me vuelvas a cindar de nuevo Sencillo, sencillo, sencillo Ni aunque te llene de diamantes tu brilla Porque tú no tienes brillo Ya, 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 ya Sé que es mi talento te abro a mover Sé que es mi talento a ti te creza Hoy tú rezas ¿Por qué no se me suba echando pa' la cabeza? Un, dos, tres, se fue Bájale, 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 bájale a tu bello Que ni en esta vía ni en la otra Tú me vuelvas a cindar de nuevo Tírale, tíral, tírala Ay, bájale, bájale, bájale a tu bello Que ni en esta vía ni en la otra Tú me vuelvas sin dar de nuevo Esto fue por los terejitos Y voy a hacer esto que por arriba Bájale, 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 bájale a tu bebo Que ni en esta vía ni en la otra Tú me vuelvas sin dar de nuevo Ay, bájale, 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 bájale a tu bebo Que ni en esta vía ni en la otra Tú me vuelvas sin dar de nuevo Lo bueno con lo bueno y lo malo con lo malo